Solamente un recuperador que es Antonio Ríos, quien tratará de quitar la pelota a los rojinegros del Atlas y tratar de distribuir hacia adelante. Seguramente veremos a Ciña un poco más retrasado haciendo la labor tanto en defensiva como ofensiva. Viene Sergio Mauri Ponce con el trazo al corazón del área. ¡Hay un desvío! ¡Viene Omar Bravo! ¡Está pleno! ¡Solo! ¡Disparo! ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Nel Atlas! ¡Gol que termina sorprendiendo a todos, a propios y extraños! Aquí en el estadio en el MSI 10 riega minuto número 24 de esta parte complementaria y ya está ganando la visita un gol por cero. Sí, gol que sorprende incluso al Piojo Herrera, pero bueno, vaya anotación que consigue Omar Bravo. le está dando resultado el cambio que realiza precisamente el señor José Luis Mata en esta modificación. ¿Por qué? Porque hace la anotación y bueno, por lo pronto esto creo que ya se está reflejando en el terreno de juego y ahora el panorama se le complica al Club Deportivo Toluca que también ya viene a la cancha con el número 27, el Conejito Isaac Grisuela, aunque habrá que esperar un poquito. Nuevo embate de los Diablos Rojos, ahora por el costado de la izquierda con Rodríguez. Rodríguez le pone serenidad, le pone tranquilidad, decide retrasar con Ciña y este toca de forma lateral para Antonio Ríos. Este extiende todavía más la pelota para Esquivel. Esquivel espera el movimiento de Grisuela y toca para este costado de la derecha. Veamos qué hace el Conejito, decide regresar hacia el centro con Esquivel. Esquivel todavía más hacia la zona central con Antonio Nelson Ciña. Ahora cambio de rumbo a las acciones, por la derecha, dentro del área ya Edgar El Pájaro Benítez mandaba a centro y termina cometiendo mano. Es penal, es penal, es penal de Sergio Mauri Ponce. Puede llegar el empate en este compromiso después de una mala forma de entrar de Sergio Mauri Ponce. Sí, 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 creo que era más que clara la mano que comete la Mauri Ponce ante un desborde de Edgar El Pájaro Benítez. Y bueno, pues el silbante en esta ocasión no lo duda. Lo que viene a interrumpir este jugador del Atlas, ¿no? Hacer una buena labor de equipo. Creo que ahí pierde un poco la desconcentración Chelis y finalmente comete la mano clara. Y ahora vamos a ver si el portaaviones la aprovecha. Se viene el gol número 12. El gol que le pudiera asegurar el título de goleo al portaaviones. Pablo Velázquez ahí intercambiando algunas palabras con Omar Bravo. Se perfila de pierna zurda el dorsal número 7. Veamos las últimas indicaciones de Roberto García Orozco. Y después el cobro de Pablo Velázquez. Viene el silbatazo del árbitro central. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gol! ¡Gol de Toluca! Ya cayó el empate. Ya se está tranquilizando la cosa en el infierno. Se vienen minutos interesantes de los que restan de este partido. Sí, el gol 12 lo describes bastante bien, mi estimado Chelis. Qué bien lo tiró Pablo Velázquez ante la insistencia del guardameta Fausto Pinto. Esto ya se pone uno por uno. Hay tiempo para que el Toluca pueda dar la modificación en este partido. Y bueno, pues también ya la gente despertó. Exactamente, era el revulsivo que necesitaba esta gente para poder despertar. Para poder alentar a sus diablos rojos. Y veamos cómo se desarrolla estos últimos minutos del compromiso. Viene jugando ya Atlas de Guadalajara. Con la presión encima porque estaban sacando un gran resultado del infierno. Que ahora el empate no es malo para ellos. Pero me imagino que van a querer buscar un poco más.